Muy buenas gente, soy Ferre y bienvenidos a un nuevo dios muy especial que haré a partir de que vayan saliendo dioses nuevos viejos, entre comillas, ya me entendéis, en Smite 2. La idea es hacer una mini guía o consejos de cada dios que vayan saliendo tanto para la gente nueva como para gente que a lo mejor no está ahí a tope en ser máster en Smite y ese tipo de cosas. Estas guías de personaje tendrán varias categorías que son, por orden, mitología del dios, explicación de habilidades y cambios, combos, builds, counters del dios, y por último un cómo o dónde se juega, estilo de juego o pautas con dicho dios. Si me he acordado pondré en la línea de tiempo cada categoría para que os sea fácil ir de una a otra en el vídeo. En comentarios podéis dar consejos a los nuevos y todo eso, que siempre se agradecen. Vamos a empezar con Nuwa, que es la diosa más jugada de Smite 1, dicho por Jaires, y mañana o pasado tendréis la guía de Amaterasu. Ya nada más, nada más que agregar, espero que os sirva y os gusten estas guías, y empezamos, como siempre, con la mitología. Nuwa es una diosa de la antigua mitología china, conocida por crear a la humanidad y reparar el pilar del cielo. Ella fue la encargada de arreglar las catástrofes que habían sido supuestamente causadas por la batalla de las deidades Gong Gong y Zhuang Shu, usando sus cinco cristales, que simbolizan la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Estos actos de Nuwa servían para explicar por qué se pueden ver las nubes coloridas en el cielo, o por qué la tierra de China es alta mientras que en el este es baja, usando sus cristales para arreglar el cielo y la tierra y las patas de la tortuga que sostienen el mundo. También creó la humanidad a partir de dicha tierra amarilla, la que les dio forma con cabeza humana como la suya, pero con pies y piernas en vez de su cola. Cuando las colocó en el suelo, adquirieron la vida inmediatamente, lo que hizo muy feliz a Nuwa. Pero tras un tiempo que le pareció que se hacía muy largo, se volvió impaciente, por lo que tomó una cuerda, la sumergió en el barro y arrastró de manera que cayeran las gotas. Se decía que los individuos tallados cuidadosamente se convirtieron en nobles y ricos, mientras que las gotas lodosas de la cuerda se convirtieron en humildes, pobres y tuyidos. Al darse cuenta de que esos humanos podían morir, Nuwa los dividió en hombres y mujeres para que pudieran tener hijos y prolongar la especie. Bien, vamos con las habilidades. Mi voz suena un poquito rara y es porque estoy acatarrado en el momento de grabación de esto, así que mis disculpas. A nivel 1 vamos a empezar a subirnos el 3 por norma general, que es una habilidad en línea recta de push, ¿vale? Que lanza un cristal en línea recta y nos va a dar el poder de lanzar básicos en área unos cuantos segundos después de lanzar dicha habilidad. Voy a ponerme en reduce cooldowns, ¿vale? Para que sea más cómodo la grabación del vídeo. Y básicamente es eso, tú lanzas el cristal a la whip y tendrás una serie de básicos en área para poder pusear muy, 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 muy rápido. Cuando tengamos un nivel más tendremos que escoger entre el 1 o el 2. Bien, si hemos limpiado muy rápido podemos llegar a escoger el 2 para poderlo lanzar al enemigo y detonarlo con el propio 3 y meterle muchísima presión. Pero por norma general vas a subirte el 1 para apoyar el push, ¿vale? Una vez lanzas la habilidad 1 ganas el poder del cristal del agua y lo que te hace es tener más movilidad, más movement speed, incluso aunque te salgas de la niebla durante un pequeño espacio de tiempo que se acaba aquí. Nua, esta Nua en Smaid 2, cada vez que lanzas una habilidad tienes un poder de la propia habilidad, digamos, una vez la lanzas, ¿de acuerdo? Nivel 1, un nivel más, lo que haremos podemos escoger el 2, está bien, o podemos subir un putito más el 3 para pusear más rápido de esta forma, tirando la niebla y el 3 o el 3 y la niebla. Luego ya un nivelecito más, pues ya sí que subiremos los soldados y un nivelecito más ya subiremos la ulti, ¿de acuerdo? Vamos a intentar priorizar siempre la ulti para hacer el daño con ella siempre que podamos. Luego priorizaremos el 3, luego priorizaremos el 1 y por último nos subiremos los soldados que no habrá que subirlos como pasaban el 1, un puntito, dos o tres para que salgan varios, sino que hasta el último nivel no salen todos. Con lo cual, ese será el orden de las habilidades. Ya os he explicado el 3 y ya os he explicado el 1, los soldados son una serie de arcillas que salen volando por ahí y se chocan con el enemigo que tengan más cerca. Los puedes lanzar directamente al enemigo apuntando el círculo, ya veis que no tiene mucho rango, o si no los lanzarás al aire y tomarán un objetivo random y una vez se choquen se lanzarán contra el primero. Estos soldados además se pueden explotar con el 3, causando que el enemigo se quede stuneado un ratito, ¿de acuerdo? El poder que adquieres al tirar los soldados es ganar Flat Pen durante 5 minutos, es decir, ganas más penetración con Nugua con las habilidades o básicos durante unos breves segundos. No quitan protecciones al objetivo como lo hacían los del 1, ¿vale? Y por último está la ulti, que lo que hace es lanzarle una ulti a básicamente todos los enemigos que haya vivos en ese momento en el mapa, ¿vale? Así que le lanzará una ulti a todos los que haya vivos en el mapa y en Smash 2 lo que va a hacer es aumentar el rango de los básicos, ¿vale? Una particularidad que tiene esta Nugua es la pasiva y los efectos de los cristales. La pasiva es esta de aquí, que cada 15 segundos se cargará, vamos a esperar a que se cargue y básicamente vas a rutear al enemigo a que le pegues el siguiente básico y ves que la pasiva vuelve a entrar. Si fallas el básico, pierdes el root, ¿de acuerdo? Si el root impacta contra algo así, pues lo fallas y tienes que volver a esperar a tener a cargada para eso. En el smite 1 tienes que pegar 5 básicos para poder tener el root, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esta Nugua? Que los efectos de los cristales se pueden acumular. Tú puedes lanzar 1, 3, 2, rápido y ulti y tendrás todos los cristales activos para poder lanzar los combos y los golpes básicos en área con la penetración, con la movilidad, etc. Durante un breve espacio de tiempo. En cuanto al combo, pues no hay uno como tal más allá del 2, 3, ¿vale? Simplemente en el orden que usen las habilidades te pueden traer el asesino y lanzas la ulti para evitar el daño y luego cuando caes le das el 2, 3. Pero básicamente lo que vas a querer hacer siempre que puedas es estar cerquita, tirarle el 2 a un enemigo y reventar o el 3, pegarle un básico, lanzar niebla, pegar básico, tirar ulti, etc. Vale, el combo básico es el 2, 3 de toda la vida. Lo puedes hacer en la niebla para sorprender a un enemigo. Rolio, vienes en la niebla, es de la jungla y tal. No se espera que estés ahí. ¡Bum! Le revientas, ¿de acuerdo? Y tiras todo lo que tengas disponible, la ulti, lo que quieras. Aunque sí que es verdad que en Smaid 2 tenemos un ítem como, por ejemplo, el Staff of Mirding. Que si le damos a la G o al botón que toque para activarlo, podremos lanzar dos veces seguidas la siguiente habilidad. Con lo cual, podemos dar a la G y, por ejemplo, lanzarle dos veces los soldados para lanzar 6 soldados que son hiper molestos para el enemigo. Aunque también podemos hacer el siguiente combo, que es tirarle los soldados, darle a la G, lanzar un 3 y lanzar otro 3 inmediatamente para a un tío que ya técnicamente está stuneado para hacerle más daño. Simplemente tenéis esa posibilidad si hacéis la build con el Mirding. Lo mismo que si tenéis un Polinomicon, pues podéis utilizarlo entre las habilidades y tal. Vale, pero básicamente el combo, 2-3. Bien, vamos con las principales builds de Nua para que os hagáis una idea. Por norma general vas a querer buildearla a Mago tradicional. Es decir, la build de Mago, que sea el estándar en ese momento, es la que te vas a querer hacer con Nua. Actualmente te voy a dar una, que es variable en algunos ítems, pero más o menos yo creo que es el core. El starter, el que quieras, este da más early, más movilidad, este da más cooldown en late. Por norma general vamos a preferir el cooldown en late, ¿vale? Así que nos haríamos ese starter. Luego haríamos Bug of Toth, aunque si no queréis hacer Bug of Toth podéis hacer también la Gen of Focus, que está muy, muy, muy bien. Vale, ya tenemos esto más Bug of Toth. Ahora iríamos a por un Cosmic Horror porque si el Bug of Toth está cargado, ya aprovechamos la pasiva del Cosmic Horror de tener más de 225 de inteligencia. Con lo cual tendremos 25 de cooldown de golpe con esta pasiva. Ahora mismo no llegamos porque el Bug of Toth no está completo, pero si lo cargáramos de stacks, llegaríamos de sobra y estaría muy bien. Luego podéis hacer la Gen of Focus, más cooldown, más movilidad y está muy, 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 muy bien. Vale, aquí ya podéis empezar a meter el Polionomicon. Lo podéis arrastrar hasta último ítem a elección. Está muy bien el combo con el Polionomicon con Nua, si queréis, así que eso. El Mirding también está muy bien, de acuerdo, para el tema del combo ese que os he explicado antes y también os lo podéis hacer. Podéis meter Tauti, en fin, aquí ya podéis un poquito variar lo que queráis. Lo que sí que tenéis que meter, por norma general, es un ítem de penetración que es el Obsidian de aquí, por lo menos aquí o aquí o de último ítem. Vale, tenéis que meterlo. Aquí ya podéis utilizar la Tauti, el Mirding, la Desolation, lo que queráis. Esto está bien, podéis cambiar esto por la Tauti y esto por el River. En fin, hay un montón de opciones, todas están bien, pero esto básicamente, tú llegas con el 2, andas el 3, un Polionomicon y prácticamente con ese daño matas a un blandito como sea. Vale, esto sería una de las builds tradicionales que podéis hacer, que funciona muy bien, de acuerdo, pero también tenéis alguna opción muy divertida en este Smile 2. Porque en Smile 2 también podéis optar por la build de básicos, incluso la predeterminada que os pone aquí. ¿Qué pasa? Que esta predeterminada aquí se basa en la inteligencia y está bien, pero los básicos siguen escalando con la fuerza. Con lo cual, en mi opinión, la versión de fuerza es mejor. Esta está bien, está divertida para arena y tal. Siempre me haría la de Magus y quisiera ganar, pero esto es divertido. Yo le probé en arena y es muy divertido. Y os voy a dar la otra variante, que es, como os digo, la de básicos también, pero con básicos que escalan en fuerza, ¿vale? De start, te los podéis hacer el Boomba si queréis. Suena locura, pero está bien, de verdad, pero por lo más general haréis la capucha y eso. Luego podéis hacer los stacks de robo de vida a día de hoy. No sé cuál será el estándar cuando veáis el vídeo, de momento se pueden seguir haciendo los stacks de robo de vida. Iríamos aquí a Attack Speed, nos haríamos un Dagger of Frenzy. Tened en cuenta que este item tiene activa, si le dais a la G, vuestros básicos van a ser una locura. Con lo cual, tenedlo presente a la hora de querer boostear al enemigo y ese tipo de cosas. Luego os podéis hacer, pues por ejemplo, un SQ-Tiener. Unas King Size o el Fatalis ya, si queréis, Fatalis. Y por último, un Titan's Bane. Recordad que Nugwa, cada vez que lanza las habilidades, pilla algunos efectos de básicos por el camino. Con lo cual, esto es, ¿veis? Bastante, bastante divertido, ¿vale? Muy, muy, muy divertido. Es una auténtica metralleta. Si apretáis la G, todavía es más metralleta. Y así tiráis la ulti y todo esto. Voy a ponerme runce en cooldown. Eso sí, os va a faltar mana. En early, ya os aviso. Os va a faltar mana. Tenerlo presente, por ejemplo, lo hacéis así. Es importante también activar los soldados para la penetración extra. Y se le doy a la G. Mirad la maldita metralleta, que es esta diosa. Y aparte te tira desde la quinta leche con la ulti. Es súper gracioso, es muy divertido para arena y tal. Está muy bien. La podéis jugar también de AFC así, ¿de acuerdo? Y es una VUX, como os digo, muy divertida. Aunque, si quisiera ganar o me lo tomara más en serio y tal, me haría la de mago tradicional, que me parece la mejor para esta diosa. ¿En dónde jugarla? Pues principalmente la quieres usar en medio de forma tradicional. Pero al tener un gran uno contra uno contra casi todo, o en su defecto seguridad de línea sin exponerse e incidir en otras con la ulti, también se puede usar de solo o hasta ADC, ya que los soldados son muy molestos de limpiar por hauntes rivales y la protegen a ella de los básicos enemigos. Básicamente, hay dos formas de jugar Nugua. Una agresiva y otra super defensiva. Dicho game style cambiará según la línea, el tipo de partida y los dioses enemigos que haya en dicha partida. Aunque tu labor, como cualquier mago, es llegar a late cuanto antes y más aún con esta diosa, que es una top 3 de más late que hay en el juego. En cuanto a la parte agresiva, es básicamente jugar a posicionarte a melee del rival. Es decir, a corta distancia para explotar tus soldados, ya que estos hacen un daño brutal usando tu ulti para evitar el combo del enemigo. Cuando esté contraataque, si es que no ha muerto ya, tenga en cuenta que si aplicas el combo de los soldados con el 3, la niebla, más un par de básicos, es posible que se queden a rango de muerte con la ulti muy pronto en la partida. Y en late, pues directamente están muertos del 2 y el 3 y un básico prácticamente. En este estilo de juego agresivo, vas a querer acercarte con la niebla mientras limpias y lanzarle los soldados al enemigo. Y aunque no puedas detonarlos, esto hará que el enemigo eche para atrás, podrás tomar la posición y abusarle la línea a la mayoría de dioses. Pero ojo, esto siempre y cuando tengas la iniciativa y tengas la seguridad de que no te van a venir 50 personas a gankearte. Si la partida va bien, vas a poder jugar agresivo al midlaner rival en la mayoría de casos. Pero si no va tan bien, tienes la opción defensiva. Porque la otra opción es precisamente jugar muy pasivo hasta late. Si bien la habilidad 3 suele ser la que te subes para pusear, también tienes la opción de subirte la niebla del 1 y lanzarla y quedarte en la torre. Esto puede ser una gran opción en la solo, por ejemplo, para no ponerte a melec de los guerreros, que estos sí que te van a ganar al inicio por mucho counter de melec que seas. También puedes hacerlo en medio si la partida no va muy a favor, como os digo, y esperar a late para jugar alrededor de tu ulti. Es aburrido, pero no te vas a morir jugando así. Como os digo, es una diosa counter de melec. Es decir, que no temas tanto a los asesinos como con otros magos. Ya que si bien es posible que te vayan a meter el combo ellos primero, puedes soltar los soldados y explotarlos si te da tiempo. O directamente subes con la ulti para evitar el daño inicial de estos y al bajar les puedes dar con tu combo. La clave en defensa está en reducir o evitar el daño inicial que te hagan y contraatacar con dicho combo. Y la clave ofensiva está en utilizar la niebla sin que se lo esperen para situarte totalmente a melec de los enemigos y reventarlos otra vez con el combo. Ahora te daré unos tips que tiene en el kit. Lo primero, fíjate si tienes el básico que rutea de la pasiva, que en Smite 2 será cada 15 segundos. Esto aplicará un CC extra al enemigo que te puede permitir dar el combo o añadirlo precisamente a la cadena después del combo para tener al enemigo más tiempo quieto en el sitio. La pasiva, si bien no es la gran cosa, si la tienes en cuenta puede ser muy útil. En cuanto a los soldados, son muy útiles en general y valen para más situaciones que para explotarlos con tu 3. Por ejemplo, cada vez que la línea ya esté casi puseada, coge la costumbre de tirarlos una vez esto suceda. Créeme que vas a molestar mucho al que esté enfrente en la línea, ya sea porque los soldados se le ponen a pegar o porque no le dejan tirar bien sus habilidades a la línea. Además, recuerda que son excelentes tanqueadores de objetivos como la Gold Fury o torres y fénix enemigos. Si estáis todos al borde de la torre y nadie entra a tanquear, posiblemente es que tu equipo te está esperando para que usen los minions primero. Así que tíralos, que tanqueen ellos y luego ya tanquearán tus guardianes o guerreros. Y por último, con los soldados, cuando estás escapando de los enemigos, es cierto que a veces es tunear con el combo y correr es una gran opción, sobre todo si están muy encima de ti. Pero piensa que también es una grandísima idea el simplemente tirar los minions, no explotarlos para que molesten al rival y que lo ralenticen y todo esto y tú seguir corriendo. Con el tiempo he comprendido que esta segunda opción suele ser mejor a la hora de huir de los rivales. Y ya para acabar, la ulti no es solamente para llevarte las hits de las kills. Es cierto que al inicio se usa así tanto para llevarte dichas kills como para llevarte oro de asistencia sin moverte de la línea y eso está bien al inicio. Pero recuerda que sirve para apoyar. Es como una mini ulti de Nid global que vale para cortar bugs de los enemigos que se van a ir a base y tu jungla está llegando a gankearlos o simplemente para apoyar con el daño en gankeos a otras líneas. Además que es el mejor ward del juego porque es un ward global, va a revelar a todos los enemigos en el mapa. Por lo tanto, cuando no veas movimiento de los enemigos por el mapa y estén un rato sin aparecer, es un buen momento para tirarla, ver dónde están, ver si están en algún objetivo o si van a gankear algún aliado. Muchas veces puedes salvar a tus aliados de gankeo simplemente dándole a una tecla, con lo cual no te la guardes solamente para llevarte los last hits de algún KS. El late es distinto, puede usarse de muchas maneras y la menos importante, una vez más, es llevarte kills. Créeme, sácate eso de la cabeza. Lo primero es una ulti que el late le quita la mitad de la vida a un carry enemigo y revela la posición de todos en el mapa. Por lo tanto, piénsate que es un gran momento para usarla precisamente al inicio de la teamfight. No solo verás dónde está todo el mundo, sino que muchos carries suelen tirar en la Aegis o algún tipo de contramedida a esa ulti ya en la ulti, precisamente para no comerse todo ese daño antes de empezar a pelear. Pero tampoco puedes ser un demente porque piensa que es tu inmunidad para el asesino en rival, con lo cual también te la puedes guardar para cuando éste llegue. En cualquier caso, no pienses en guardártela solamente para llevarte una kill de gratis. Es el peor uso que le puedes dar el late en este juego. Y ya para acabar, no sé por qué sucede tanto con este personaje. No lo sé. Pero por favor, parad de jugar la nubua autista. Parad de jugar la nubua que se va a una línea y empieza a tirar la línea para adelante hasta que la matan o tira una torre o no sé qué. Es un juego de 5 contra 5. Hay momentos que hay que estar 5 contra 5. No sé por qué con las nubas muchas veces estás 4 contra 5 y luego te dicen no, es que voy top daño. Felicidades, vas top daño con una diosa que cada 50 segundos lanza una ulti global a todo el equipo enemigo. Eres buenísimo. Felicidades, de verdad. Por favor, no seáis así. Jugad a Smite que es un juego de equipo. Y hasta aquí espero de verdad que os haya gustado y que os haya sido útil que no me haya extendido demasiado. Es el primer episodio así que ya iré puliendo cositas o añadiendo o quitando secciones que yo vea que no hay mucho uso. Decidme en comentarios qué os ha parecido. Se añadiríais más cosas. Sí quitaríais más cosas. La mitología la podéis pasar para adelante, ¿vale? Hay gente a la que le gusta y otra a la que no. No pasa nada, la pasáis para adelante y ya está, ¿vale? Nada más, de verdad. Espero que os sirva. Muchas gracias por todos estos días de ampliable que han sido una auténtica locura y nada más. Espero que estéis disfrutando tanto de Smite 1 como de Smite 2. Recordad, tener dos piezas de tarta es mejor que tener una. Nada más. Si os quiere, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!